La propuesta de este año nace por cuestiones de la comuna de San Carlos Sur. Estamos aquí en el Zoom, ahora en este momento. Así que bueno, esta surge por inquietudes de que siempre quisieron tener danzas folclóricas. Y bueno, presenté un proyecto, digamos, me enteré así por afuera que estaban buscando. Y bueno, siempre me gusta a mí incentivar todos estos espacios. Más que todo incentivo de que sean gratuitos, libres para las personas. Así que bueno, este año hemos comenzado a principios de abril. Se ha comenzado este trabajo. Y bueno, a principios de abril comenzamos con muy poquito, con tres. Eran muy variantes, volvían, se iban. Y bueno, hoy ya contamos con casi entre ocho y diez alumnos. Así que bueno, los invito a todos. Los días van a ser los días lunes y jueves. El horario de clase de los lunes va a ser de 15 a 16 horas. Los días jueves va a ser de 18 a 19 horas. Ambos van a ser de una hora, así como lo dije. Así que bueno. En este espacio, ¿no? Que es el Zoom comunal, donde tienen, digamos, lugar suficiente como para poder desplegar todo lo que es estas hermosas danzas que seguramente van a aprender. Sí, sí, la verdad que el Zoom está muy equipado. Y bueno, hay que, de vez en cuando, creo que si se me sigue llenando, vamos a tener que empezar a correr algunos artefactos y artilugios que hay aquí adentro. Pero bueno, de a poquito vamos haciéndonos y lo primero que hay que hacer es conformarnos. Siempre se empieza desde abajo. Y bueno, siendo siempre lo más humilde. ¿Desde qué edades pueden venir a aprender? Bien, yo lo puse en una cuestión de seis años, más que todo para tener escolarizado a los niños, ya que es un espacio muy nuevito. Y cuento con muy poca carga horaria para poder trabajar. Así que lo, digamos, para más adelante, si esto sigue creciendo y las inquietudes de los padres es traer a sus niños a aprender estas danzas aquí en San Carlos Sur, están bienvenidos. Pero bueno, siempre al mayor cantidad de gente, más hay preponderancia a poder abrir más horarios. Por eso, digamos, es un bien para toda la gente y bueno, está abierta la posibilidad de que esto se amplíe siempre y cuando se llene el cupo. Exacto. Uno piensa, no tienen que venir en parejas, pueden venir solos. Sí, siempre, siempre. Que las parejas no son pensados siempre hombre y mujer, sino que pueden venir dos compañeras, dos amigas. Tengo ganas, inquietudes de venir, de disfrutar un rato de estos momentos. Bueno, hay un horario que es de este, de 18 a 19 horas, que por ahí no es laboral para algunos, se pueden venir y si no, bueno, el lunes de 15 a 16 se pueden acercar también aquí.